El equipo del Cultural esta noche son los 5 que salen al campo Giuseano, Barrebosa, Mancilla, Bertone y Estiaboni Enseguida vamos con la formación de la visita Bien, ingresamos con Juan Silvestro Ferrero Escaramayán Mancilla y Joino, es el 5 inicial Gracias, muy amable Comienza la participación del Deportivo y Cultural Arroyito Torneos de la Asociación del Básquetbol de la Ciudad de San Francisco Vamos luego con el quinteto inicial con que el Deportivo y Cultural se presenta Aquí marca para el Cultural Estiaboni Allí está de frente, Pago llevando la pelota del 5 Escamayora doble para el equipo de San Isidro Vamos con los 5, Deportivo y Cultural Casaca 4, Ariel Yusiano, 5 Barbosa, la 9 Jorge Luis Mancilla, la 12 de Bertone, 15 Estiaboni Por el equipo de San Isidro, la número 5 es de Maggi La 9 de Ferrero, la 11, Joino, la 12 de Silvestro y la 14 de Escaramayán Vamos con los árbitros para esta noche El señor Rodolfo Janco y Jorge López El primer minuto de juego y el marcador dice que están igualados en dos tantos Restan 18, 47 Allí está de frente, gol número 9, Ferrero El árbitro Hay falta Allí va de frente, a la hora del 9, Ferrero Simple para el equipo de San Isidro Nuevamente, allí está el 9, Ferrero De frente a la hora del 9, Ferrero Nuevamente, convierte el equipo de San Isidro Va buscando la pelota de Barbosa Se viene por el medio, se brota el balón En la marca estaba el 5 La tira por la derecha, Mancilla, Barbosa Quiere probar para 3 La pelota rebota el aro Y está recuperando Ferrero Allí está para Escamoñoro La doble De San Isidro 6 a 2 para la visita El técnico del cultural de Arroyito Ha solicitado interrupción del juego Pidió minuto Fernando de Forza Allí se viene San Isidro Con el 14, Carmoñán Hacia atrás Buscando a la izquierda Para Gionio Allí está, de frente Recupera Nolto Ferrero Ahora Bertone buscaba Le cometía en falta El lateral es para el equipo de cultural de Arroyito ¡Vamos! 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 Restan 17-25 Primera presentación del equipo de la ciudad de Arroyito aquí Un marco importantísimo de público La mandada de Barbosa Yaco Mancilla en el rebote Y se iguala el partido luego de este doble que convirtiera a Jorge Luis Mancilla Restan 17 Están 6 iguales Está recuperando Barbosa Allí se viene Está marcando el árbitro Una falta marca el árbitro Horacio Primera falta Para Número 14 Es Carmañán del equipo de San Isidro De la ciudad de San Francisco Allí está Barbosa Hacia la derecha para Mancilla El lateral es para cultural Seis iguales Restan 16-49 Abriendo para Luciano Allí por el medio Menos buscando Echabón y parado Doble Del cultural 8 por 6 Viene buscando la pelota del 5 Maggi Recuperando a Luciano El que la tiene ahora es Ferrero Hay un lateral para San Isidro Allí está para 3 Ferreros La pelota rebota en el aro Recuperando Bertone para Barbosa Se viene por el medio Haciendo Botar el balón Abrindo para Echaboni Allí está Bertone de frente al aro Amaga juega para Luciano Rebota en el aro la pelota Recupera Bertone Doble del cultural 10-6 Para el local Restan 15-55 Se viene por el medio El 14 Escarmañón Allí está Recuperando Luciano Jugando para Barbosa Se viene por la derecha Busca el medio Para Bertone Allí está Luciano Abriendo hacia la derecha Busca la derecha El lateral es para el equipo del cultural Restan 15-31 Es para el equipo del cultural Restan 15-31 10-6 La victoria para el equipo local de cultural de Rollito Allí está Echaboni hacia el medio Recuperando bajo el aro El número 9 Ferrero Rápidamente Se viene 5 Maggi Allí está Maggi para 2 Rebota la pelota Recuperando Mancilla Largo para Luciano Se buscaba la pelota Bertone No se animó Luciano Usted podrá ver también Cómo el técnico del equipo De la ciudad de San Francisco Desde el campo de juego Está empujándolo A sus dirigidos Está dando todas las indicaciones Recordamos Faltan 14-50 Para que finalice la primera parte Y se impone El equipo de Rollito Por 10-6 Buscando la pelota de Mancilla Haciendo agotar el balón Para Luciano En el camino número 5 Maggi Abriendo hacia la izquierda Para Barbosa Este para Mancilla Restan 14-33 Luciano Barbosa para 3 La pelota rebota en el aro Recupera en lo alto Kiono Allí jugando para 5 Maggi De frente al aro Está marcando el árbitro Marcó falta el árbitro Para San Isidro Segundo falta Allí está el 5 Maggi De frente Va Maggi La pelota rebota en el aro Una oportunidad más Para San Isidro Restan 14-21 Allí está Maggi Simple Desde el fondo sale El Cultural por intermedio Barbosa Hacia la derecha Para Luciano Este para Mancilla Barbosa Para Mancilla Echa Boni Para Luciano Allí está de frente al aro Doble del Cultural 12-7 Para el equipo local Y comienza a animarse El mucho público Que se ha dado cita aquí En esta primera presentación Del Deportivo y Cultural Arroyito Vuelve A empujar El equipo De nuestra ciudad Ahí está Chabón y Bajolaro El lateral Le corresponde Para San Isidro Ven buscando la pelota El 14 Esca Mañón Para el 5 Maggi Hacia el medio Allí está el 9 Ferrero Está marcando un lateral El árbitro Restan 13-26 12 para el local 7 para el equipo De San Isidro Allí está Maggi Recuperando Luciano Marca el árbitro Está marcando el árbitro Allí Salto Ferrero Giono La pelota Rebotó El aro Buscando la pelota Barbosa Se viene por el medio Haciendo botar el balón Por la izquierda Para Mansilla Quiere probar La pelota Rebota Recupera Luciano Ahora el que sale Del fondo Ferrero Buscando para el 9 Marca Chaboni Quita Largo para el pique De Bertone Haciendo botar el balón Para Mansilla Por Chaboni Falta La habilitación De Mansilla Para Chaboni Y la falta La segunda falta Que le comete El número 14 Es Carmañan Restan 12 51 Allí está Chaboni De frente Al aro Simple Para el equipo Descultural De Arroyito Otra vez El número 15 La pelota Rebota Al aro Está recuperando El equipo De San Isidro Se viene Maggi Por la derecha Se cayó El árbitro También Buscando la pelota Del 14 Ahora el que Recupera Allí está Del piso Barbosa La tiene Maggi Doble De San Isidro 13 Para Cultural De Arroyito 9 Para el equipo Visitante De San Isidro Viene buscando La pelota Bertone Le cometen Falta Va a ingresar En San Isidro El número 10 Todo sí Allí está El tiro Para el cultural Bertone Simple 14 9 Restan 12 24 Otra vez Bertone Simple Para el cultural 15 9 Viene buscando La pelota Ferrero Allí está Para el 11 Giono Para Maraghi Quiere probar La pelota Rebota Buscaba El que recupera Es Barbosa Para Giussiano Si viene por el medio Para Barbosa Para Bertone Allí está Para dos Recupera Silvestro Para el equipo De San Isidro Este para Ferrero Y buscando El 9 Rebota Rebota De Arroyo Hay doble Para San Isidro Y una falta Restan 11 43 15 Para el equipo Local 11 Para San Isidro Es la tercera Falta Y muy cargado Jorge Mancilla Tercera falta Que ha cometido Del equipo Del deportivo Y cultural De Arroyito Se retira Ferrero Ingresa Torosi En el equipo De la ciudad Del Este Restan 11 34 La victoria Para cultural Por 15 A 12 Giussiano Al medio Para Barbosa Este para Giussiano Quiere probar La pelota Rebota El balón En el Aro Recupera Bertone Marca Allí El número 11 Del equipo De San Isidro Giono El lateral Por la izquierda Es para el cultural Por intermedio De Mancilla Para Barbosa Haciendo votar El balón Hacia el medio Para Bertone Se le va Para dos Doble Del cultural 17 12 Un hermoso doble De bonita factura Una linda jugada La peligrosidad De De Jorge Bertone Número 12 Y hay minuto Ahora Minuto solicitado Por la gente De San Francisco Se va a reanudar El juego Luego de ese minuto Solicitado Por la gente De San Francisco La falta Y Marro Torosi El recién ingresado Ha cambiado La marcación Ahora está haciendo Hombre Está persiguiendo También Hay un hombre Permanente Sobre Jorge Bertone Recuperando Recuperando Chaboni Para Barbosa Sale jugando El equipo De San Isidro Maggi Torosi Torosi Doble Para el cultural 18 12 Restan 9 58 48 Quiere probar Para tres El número 11 Gion Gion Rayista otra vez que recupera doble para el cultural 21 a 12 restan 9 a 16 la primera mitad del primer tiempo restan 9 minutos de juego el equipo de Arroyito se está imponiendo por 21 a 12 no le encuentra la marcación la gente de la ciudad de San Francisco y aquí Bertone hermoso doble 23 a 12 se impone el equipo de Arroyito y el público alentándolo fervorosamente allí está de frente Araro quiere probar doble de San Isidro el número 12 Silvestro sale Barbosa en la barra de Camaggi haciendo botar el balón por el medio hacia la derecha para Mancilla Yusiano la pelota rebota en Maggi el lateral es para el equipo local restan 8 minutos 8-4 23 a 14 la victoria del equipo local Barbosa caminó caminó ahora el lateral corresponde para el equipo de San Isidro el segundo falta de Chaboni restan muy poco recordamos que Jorge Mancilla tiene faltas al igual que Yusiano Echaboni 2 Ferrero del equipo de la ciudad del este ha convertido 3 fules restan 7 minutos 7 minutos 34 veíamos recién el árbitro del partido por el suelo como podremos ver hay muchísimo público y hay muchas señoritas que están ocupando el terreno del juego esto puede ser peligroso tanto para el espectador como para el público para los jugadores perdón sí señor el doble fue para San Isidro 23 a 16 restan 6 minutos 56 Barbosa para Mancilla hacia la derecha para Bertone para Mancilla para Barbosa Mancilla quiere probar la pelota rebota en el aro recuperando Yusiano tiró para 2 recupera el número 10 Toros está marcando una falta el árbitro tercera falta de Schaboni uno más uno allí está Toros y de frente al aro simple de San Isidro nuevamente el 10 otra vez Toros y simple San Isidro 23 a 18 restan 6'30 Barbosa ante la malla ante Maggi perdón hacia el medio para Mancilla este para Bertone se le va para 2 la pelota rebota en el aro está marcando una falta ante el árbitro segundo falta para Silvestro Silvestro segunda falta y cada vez que la jirafa Bertone se toma posesión de la pelota de la gente de San Francisco le cuesta muchísimo tomar la marca del lungo del Deportivo y Cultural Arroyito va al segundo y convierte restan 6 minutos 15 de este juego se viene el 5 Maggi va recuperando Mancilla la tiene Toros y de frente al aro a modo jugo para Silvestro otra vez el 12 recupera Chaboni para Barbosa haciendo botar el balón por el medio para Mancilla Chusiano doble del Cultural 26 a 18 restan 5 40 la luchó y la peleó con el jugador de San Francisco en el suelo de Chaboni aquí el Cultural está marcando ya diferencias claras diferencias que todavía no pueden ser del todo plasmadas en el marcador 26 a 18 restan 5 minutos 20 segundos Torosique prueba Torosique recupera hay una falta del número 5 Barbosa número 4 la cuarta se la marcó a 5 Horacio es la primera para Barbosa allí está Torosique de frente el aro la pelota rebota tiene uno más restan 5 14 26 para Cultural 18 para San Isidro va Torosique simple de San Isidro se mueve nuevamente el banco del equipo de San Francisco va a ingresar están solicitando ya el cambio autoriza el ingreso se retira se retira Gio Hino y ha ingresado el número 4 Gabriel Aleso Gabriel Aleso destacado jugador de la ciudad de San Francisco ha ingresado por Gio Hino buscando la pelota de Mancilla haciendo botar el balón hacia la derecha para Barbosa quiere probar Barbosa doble del cultural 28 a 19 restan 4 33 Aleso Maggi para Aleso a la derecha para el 10 Torosí este para Maggi marca una falta el árbitro la segunda falta segunda falta cuando veamos que malograba el remate de Maggi otra vez Maggi rebota la pelota recupera Luciano este para Barbosa se viene por el medio haciendo botar el balón Amaga juega para Bertone va Bertone para 2 la pelota rebotaba está marcando un lateral el árbitro ingresa el 9 Ferrero por el 13 se retiró Maidán entró Ferrero por la derecha Maggi para Ferrero recupera allí Echaboni para Barbosa restan 3 55 28 para el cultural 19 para San Isidro Mancilla para Barbosa para Luciano para Barbosa marca Maggi quiere probar la pelota rebota recupera Bertone allí está Bertone la pelota rebota de la lado busca Echaboni se había ido es el árbitro restan 3 minutos 30 viene buscando la pelota del 4 allí está para el número 9 Ferrero quiere probar recupera Bertone sale del fondo el equipo local para Barbosa haciendo botar el balón el número 5 quiere probar para 2 la pelota rebota en el tablero se recuperaba el número 10 Torosi desde la derecha sale Juan Domagi para Adesso para Silvestro recupera Luciano se viene por la derecha ahora cambia para Mancilla allí está Mancilla quiere probar juega para Barbosa este para Mancilla amaga Mancilla para Barbosa restan 2 minutos 40 28 a 19 Mancilla para Bertone allí está de frente al aro tiró para 2 rebota el pelota en el aro rápidamente sale Alesso para el 10 Toroso allí para el 5 Maggi les cometen falta uno más uno para el equipo de San Isidro buscando descontar ahora el número 5 Maggi tercera falta el número 15 es Chaboni allí está Maggi simple de San Isidro 28-20 nuevamente Maggi va Maggi Marro recupera nuevamente el número 5 va para 2 ahora recuperando el número 15 es Chaboni se enoja es Chaboni con Ferrero ahí recuperó Bertone para Barbosa este para Mancilla para Barbosa haciendo votar el balón restan 2 minutos 28-20 buscando Mancilla probar para 2 la pelota rebota el aro recupera Yusiano tiro Yusiano doble del cultural 30-20 resta 1-45 muy buen porcentaje de efectividad el de Ariel Yusiano en momentos en que Fernando de Forza ha solicitado Minuto para tratar de acomodar sus líneas para tratar de seguir manteniendo la diferencia que está teniendo en esta primera parte del juego allí está Lezó para 2 Mancilla que la tira por un costado hay Minuto resta un minuto 16 30 para el local 22 eso hacia la izquierda para el 10 ahora hacia el medio recupera Barbosa se viene por la izquierda se quiere mandar para 2 hay una falta para el equipo local resta un minuto 4 de frente al tablero el número 5 Barbosa hace botar el balón va Barbosa la pelota de Rebo está en el aro tiene una oportunidad más para aumentar para el equipo de Cultural 30-22 va Barbosa Marro recuperando Chaboni hacia atrás para Barbosa en el piso el número 4 ahora se la tira por un costado Barbosa con la pelota y viste Rodolfo como se cruzan la gente allí en la cancha va a tener que tomar una determinación el árbitro un poquito más atrás la gente está marcando allí la pelota había rebotado en una de esas damas que están sentadas allí a un costado Bucho hay silbidos para el árbitro Néstor Néstor Pozzetto que es el conductor técnico del equipo de San Francisco cuando faltan 56 segundos para que finalice el primer tiempo le recriminó duramente a uno de los muy bien se va a reanudar el juego aquí hubo una discusión entre el el conductor técnico del equipo de San Isidro aquí el público está prácticamente una parte del público la que está al frente de donde está ubicada las cámaras de Canal 3 están prácticamente dentro del campo de juego no prácticamente están dentro del campo de juego y hay algunas jovencitas que por más instrucciones que que les den aquí también siguen las discusiones restan 42 segundos se está imponiendo 30 a 22 el equipo del deportivo y cultural Arroyito y ha sido desbordado este escenario por el público local muchísima gente muchísimo público 40 segundos para que finalice el primer tiempo están los colaboradores los ayudantes secando el campo de juego cuarta falta para el número 15 de cultural es Chaboni allí va el número 10 Torosi nuevamente el 10 simple para San Isidro restan 41 segundos 30 a 24 Bertone con la pelota para Luciano tiro para dos doble del cultural 32 a 24 restan 28 segundos Aliso Aliso para Maggi hacia atrás para el número 4 Aliso está de frente al lado quiere probar la pelota rebota recupera Luciano para Chaboni en el camino tocaba el número 4 el número 5 Barbosa para Bertone se le va para dos doble del cultural terminó el primer tiempo 32 por el local 24 para San Isidro comenzó comenzó la segunda estapa la victoria del cultural por 34 24 buscando el plato Barbosa quiere probar para dos recupera el 10 Torosi nuevamente Barbosa para Bertone hay una falta del número 10 Torosi uno más uno para el equipo local primera falta para el 10 primera falta para el número 10 Torosi allí está Bertone de frente a largo va Bertone simple del cultural 35 a 24 nuevamente Bertone simple 36 24 victoria para el equipo local viene Torosi para Maggi recupera Barbosa para Mancilla en el camino la tocaba el número 15 ahí está buscando Maggi quiere probar doble de San Isidro 36 26 hay gente en el campo de juego Horacio ¿está verdad? lamentablemente si yo creo que las cámaras son bastante elocuentes la gente está dentro de los límites del campo que lástima va buscando la pelota Mancilla para Bertone quiere probar la pelota rebotaba en el aro había falta ahora hay tiros para el equipo local primera falta para Castelano uno más uno va Bertone la pelota rebotó en el aro 36 a 26 una oportunidad más ahí está Bertone Marro recupera ahora el número 15 Castellano busca la prota Mancilla se perdió la pelota ahí lateral por la derecha ahí está Castellano quiere probar doble de San Isidro 36 20 a 28 restan 18 44 buscar la prota Maggi Maggi que se eleva Mancilla que recupera tiene que salir jugando el cultural Giussiano para Mancilla este hace voto en el balón buscando a Barbosa ahí está Barbosa para Bertone sigue Barbosa quiere probar juega para Chabón y doble del cultural 40 28 se viene el 10 Toros y recupera Barbosa para Mancilla es Chabón se pierde una oportunidad del equipo local Bertone que recupera el camino por la izquierda Minuto pide Barbosa con la pelota haciendo votar el balón 38 a 28 viene Barbosa por la izquierda hacia el medio para Mancilla tiro para dos doble del cultural 40 a 28 restan 17 21 ahí está el 4 Areso quiere probar para dos recupera en lo alto Castellaro nuevamente Areso quiere probar la pelota rebota en el tablero va recuperando Mancilla se viene por la derecha ahí está Mancilla para Chabón y se elevó las pelotas los pasó viene buscando la pelota Areso por el 15 doble de San Isidro 40 30 restan 16 30 va Luciano doble del cultural 42 30 y hay una falta uno más uno para el local segunda falta Allí está Luciano para Luciano simple para el cultural 43 30 victoria del equipo local restan 16 17 castellano va a haber un cambio en el equipo de San Isidro dos cambios recordamos marcador de tiempo está imponiéndose el deportivo y cultural Arroyito 43 32 restan 16 minutos para que finalice este juego tenemos una opinión valedera la del profesor Luis Rinaudo alguien que trabaja en este juego en el basquetbol ¿cómo estás Luis? ¿cómo estás viendo el equipo de Arroyito? buenas noches aunque se presenta esta noche un partido muy duro batallador como todos los equipos de San Francisco que se presentan en esta liga Arroyito está mostrando en estos momentos un sistema de juego muy interesante que le está dando muchos resultados a pesar de no está entrando en el juego de San Francisco sigue manteniendo su línea de juego está jugando con 1-3-1 aparentemente durante casi todo el partido estuvo haciendo eso y le da buenos resultados el marcador lo demuestra esperemos que siga con esa tónica en el equipo de San Francisco hay algunos veteranos hay algunos jugadores como Alex Torosi Cacho Torosi el número 12 es una figura importante dentro del equipo de San Francisco un muchacho joven con mucho futuro normalmente juega de base ahora no lo está haciendo de base está de ala pero de todas maneras hay que fijarse en él porque yo creo que tiene un futuro muy promisorio muy bien vamos a seguir entonces conversando muchas gracias y ya seguimos estamos aquí en el cultural relata Miguel Rinaldi está imponiéndose el equipo de Arroyito 46-36 10 puntos de diferencia restan 15-11 allí está el 12 siguiendo la pelota se fue por un costado ahí lateral para el equipo de San Isidro allí está el 14 buscando el número 15 se eleva para 2 doble de San Isidro 46-30 38 38 38 38 gracias se está acercando el equipo de San Isidro Barbosa que lucha fue al piso el hombre de San Isidro ahí está el lateral para Mancilla para Barbosa recupera la gente de San Isidro cuarto falta cuarto falta Mancilla comienza a acercarse en el marcador el equipo de la ciudad de San Francisco restan 14 minutos 10 segundos 46 42 el marcador y aquí aquí 46-42 más que interesante se pone el juego recordamos que Jorge Mancilla número 9 del equipo de Arroyito está cargado tiene 4 faltas el aliento del público empieza tibiamente va Bertone la plota rebote de laro tiene una oportunidad va 46-42 para el local va Bertone Marroo va recuperando Giussiano la plota es recuperada por San Isidro ahí está el 14 ahí está abajo de laro recupera Bertone recuperando Mancilla resta 12 55 46-42 busca Barbosa para Giussiano se le va para 2 doble del cultural 48-42 resta el 12 43 se había acercado peligrosamente en el marcador el equipo de San Francisco cuando aquí vemos a Esforza que está conversando con Berti con Diego Berti y Abrate Abrate con la casaca 10 dos jugadores con mucha polenta que van a tratar de que el equipo de Arroyito mantenga diferencias en el marcador la primera noche del básquetbol aquí se retiró Mancilla para que ingrese Berti y se retira Echaunis para que ingrese Abrate restan 12 16 48-44 se viene San Isidro allí está el número 15 con la pelota recupera Bertone la pierde ahora en el camino busca la pelota el número 4 hay lateral para el equipo de San Isidro allí está el 14 hacia la derecha ahora por el medio quiere probar recupera Abrate busca la Berti Escar Mañán Castellano viene buscando la pelota Escar Mañán quiere probar convierte el equipo de San Isidro se acercó ahora 2 48-46 restan 11-25 con la pelota Bertone empujaba agotó la cota se tiene que ir el 15 tiene la 5 ya retira el número 15 Castellano ingresa Maggi repasamos los 5 luego Miguel a los 5 que están en el campo Bocada aperta Berti para Bertone quiere probar doble del cultural 50-46 restan 11-21 Maggi por la derecha hacia el medio para Escar Mañán para Maggi quiere probar no le pegó ni al aro recuperó el número 4 este para Berti allí se eleva Berti doble para el cultural 52-46 se viene el 14 se viene el 14 buscando la pelota por la derecha recupera ahora el número del cultural quiere saltar robo del cultural Sabino 54-46 restan 10 minutos 31 10 minutos el técnico de la visita y se había acercado peligrosamente el equipo de San Francisco en el marcador ¿cuál es tu concepto Luis Rinaldo? después de los desafortunados minutos del base local Oscar Barbosa el técnico utiliza la sangre nueva del equipo y nuevamente se pone en ventaja el cultural yo creo que si continúa con esta modalidad con Berti con Sabino le están dando la dinámica que necesitaba Barbosa estaba lento entonces por lo tanto ahora creo que ya y Mancilla muy cargado de falta si Mancilla muy cargado de falta claro eso le hacía que cada pelota que iba a buscar estaba con la duda de la falta atado 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 porque no puede moverse con la soltura que necesita eso le pasa a todo jugador que tiene las cuatro faltas ya seguimos Luis ahí está Berti va Berti simple para el cultural 50 y 5 nuevamente Berti 55 por 46 va Berti simple 56 a 46 nuevamente una ventaja de 10 tantos y trabajando con diferencia de estatura con respecto al equipo de la ciudad del este con el único lungo que le quedó el girafa Bertone de 1 metro 92 pero con todas las ganas y la potencia que le están poniendo el pibe Berti que recién ingresa y Sabino camino recordamos el quinteto del cultural la 11 Berti 12 Bertone 6 Sabino 4 Yusiano 10 Abrate allí está el 8 Marro está recuperando Silvestro quiere probar en lo alto recupera Berti sale del fondo el cultural restan 9 minutos 22 camino Ferrero buscando para Bertone se le va parado la pelota rebotó en el tablero se viene Maggi allí está Maggi y tiró recupera Berti allí está Berti para Sabino por la derecha Yusiano sigue Sabino buscando la pelota Yusiano recupera del fondo el número 4 quiso hacer una de más Sabino me pareció si claro hay mucha presión recién ingresa el juego pero está con todas las luces encendidas el número 4 mueve el banco el club atlético San Isidro Fernando Favot número 7 hay otro cambio más también el número 10 Toros Ferrero con la pelota para Toros y se le va para 2 la pelota rebota recuperaba Sabino está marcando una falta el árbitro restan 8 minutos y medio recupera el número 6 se le va para 2 corto el tiro recuperando Bertone hacia atrás para Brate se equivoca el número 10 viene buscando la pelota hacia atrás para Ferrero para Maggi está marcando una falta uno más uno para el equipo de San Isidro 56 46 no, no, no fue falta ahí está Ferrero para Maggi hacia atrás para Berti ahí está el ataque del cultural Berti para Sabino se le va para 2 doble del cultural 58 a 46 restan 7.50 bueno, vamos a repasar las faltas del equipo del deportivo y cultural a Rollito hay 4 hombres que tienen 4 faltas ellos son Giussiano Mancilla Bertoni y Echaboni y el padre de Echaboni está a punto de tirar al aro otra oportunidad más para el número 12 Silvestro convirtió convirtió el equipo San Isidro 58 48 restan 7.39 7.38 7.37 Sabino para Giussiano se le va para 2 la pelota rebota recupera para el fondo para Maggi buscando la pelota Sabino va Sabino para Bertone Sabino doble del cultural 59 a 48 minutos pidió el director técnico señor Néstor Pozzetto de San Isidro 60 para el equipo dueño de casa deportivo y cultural Arroyito que está debutando en este Anselmo Perlo con muchísima gente mucho público con unas ganas increíbles han ingresado algunos pibes como Sabino y Berti que consiguieron ponerle mayor diferencia en el marcador hubo falta el árbitro manda a jugar y aquí seguimos con los relatos de Rinaldi Chaboni para doble cultural 62 48 va buscando el hombre de San Isidro recupera Sabino nuevamente el ataque hacia la izquierda para Berti va digo Berti Berti recupera Chaboni doble del cultural 64 48 respira respira ahora el equipo verde es increíble la polenta que han puesto los jóvenes del deportivo y cultural Arroyito con dos conversiones con dos dobles del coquito del coquito de Chaboni para seguir aumentando la diferencia hay 14 puntos de diferencia pero resta muchísimo todavía resta en 6'22 va recuperando Berti se va a partir por la derecha abriendo para Giussiano se lo va para dos busca Chaboni va que comete en falta se enojó el número 15 Chaboni vamos Horacio no el papá el papá Coco lo quiere tranquilizar realmente esto es un espectáculo dentro y fuera del campo de juego ¿quiénes siguen? uno pasa uno para el equipo local va Chaboni para aumentar las cifras es Chaboni la pelota rebota en el aro le piden tranquilidad desde el banco restan 6 minutos 9 segundos 64'50 va Chaboni simple 65'50 sale con la pelota está el 14 Camarñán viene recuperando lo alto allí está el 7 busca Chaboni va buscando la pelota al largo 6 Lucero le cometen falta restan 5 minutos 54'60 perdón 65'50 no te digo Miguel que es la tercera falta del pibe Abrate que ingresó hace algunos minutos nada más allí está Lucero la pelota rebota en el aro otra oportunidad más número 6 Lucero 65'50 va Lucero Marro recuperaba Berti está marcando está marcando el árbitro una falta 65'50 restan 5'52 va a ir Berti para aumentar las cifras 1'2 1'1 1'1 va Berti simple simple nuevamente Berti por la segunda 66'50 va Berti la pelota rebota Senaro recupera en lo alto el 14' Carmañan hacia la izquierda para Toros y se eleva Toros y doble de Sol Isidro 66'50 66'52 restan 5'38 ha seguido conservando la diferencia el equipo del Deportivo y Cultural Arroyito usted puede apreciar el público un marco impresionante de público completo lleno hay técnico aquí le cobra técnico Fernando de Forza claro por reclamar airadamente una falta Toros Toros Tratar de descontar las cifras. El simple va a buscar el otro y convierte. Buscando el plato de Lucero, recuperando Sabino. Se va Sabino. Convierte, doble. No vale. 66 a 54, restan 5 minutos, 22 segundos. En el lateral, Luciano, para Berti. Ahí está Berti, para Chaboni. Me comete en falta. Al número 15 del equipo local. Va Chaboni. O se arruinando el aro. Tiro simple de cultural. 67 a 54. Otra oportunidad de más, Chaboni. Va Chaboni. Marrón. Va buscando el alberto a Berti. Para Sabino. Para Luciano. Hacia atrás para Berti. Perdón, es para Sabino, era. Está marcando el árbitro. Restan 5 minutos, 6 segundos. 67 a 54. 64. Un partido aparte. Un partido aparte. ¡No lo tiramos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te quedes, cabrón! ¡No te quedes, cabrón! Muy bien, continúa el juego. Fue... Ahí la falta. Favorece el equipo de la ciudad de San Francisco. Muy bien, y se va a retirar. Es la cuarta falta de Luciano. Sí. Sí, sí. Cuarta falta de Luciano. Restan 4 minutos, 57 segundos. Y seguimos conversando en esta parte final del juego. Aquí el público le reclama a los técnicos, especialmente a los de la ciudad de San Francisco, al señor Néstor Pozzetto, su ingreso al campo de juego. Ya es la parte final del partido. ¿Qué puede suceder de aquí en más, profesor? Sí, 4 minutos, 49 segundos restan. En Vázquez es un tiempo interesante todavía. Pero de todas maneras, se ve el equipo de Arroyito bastante bien plantado en la cancha. El director técnico está tratando de mantener la diferencia con el equipo que le ha dado fruto en este segundo tiempo. Pero no hay que olvidar que todavía en el banco hay figuras como Bertone, como Mancilla. Está Barbosa, que es una persona, es un jugador muy capaz de tener la pelota. Probablemente veamos de aquí unos momentos hacer unos cambios al técnico que van a tratar de alargar este periodo de tiempo, ¿no es cierto? Tener la pelota, tratar de que se llegue al final con esta diferencia. Que corran los 30 segundos. Que corran los 30 segundos, sí. Muy bien. El aporte, los conceptos, los comentarios del profesor Luis Rinaudo para esta emisión del básquetbol por Canal 3. 68-54 la victoria para el local, resta en 4'39. Va a ir el número 10, Torosí. Va Torosí. La pelota, rebos, el aro. Recupera Sabino. Se mide Sabino por el medio. Hacia la izquierda para Chaboni. Va Chaboni. ¡No! Dobre del cultural, 70-54. Demoledoras las entradas del pibe Chaboni. Realmente es imparable. Recordamos marcador. Continúa el juego, 4 minutos 10. Restan. Se retiró Marcelo... No, ha ingresado. Maggi. Marcelo Maggi. Fabián Lucero, muy irritado, dejó el campo de juego. Jugador de la ciudad de San Francisco, está siendo atendido en el piso. Lo que le habrá dicho Torosí al número 11, Berti, ¿no? Se acordó la mamá. ¡No! 70-54. Restan 4 minutos para que termine el partido. Muy nervioso el número 10. Están conversando. Es una caldera aquí. La cancha del Deportivo y Cultural. Tremendo, ¿eh? Claro, la diferencia es prácticamente inalcanzable ya para los minutos que restan. 4 minutos faltan ya. Y está muy irritado el número 10, Torosí. Torosí del equipo de San Isidro, conversando bastante duramente con Diego Berti. 70-54. La victoria para el local. Desde el costado izquierdo, Abrati. Para Sabino. Se viene hacia la izquierda para Berti. Lo marca Maggi. Para Sabino. Para Yusiano. Allí va Yusiano. No. El lateral es para el equipo de Cultural. Hay minuto pedido por la gente de San Isidro. O cambio, Rodolfo. Sí, va el cambio. Se retira. Se retira Escarmañán. Ingresa Yusiano. Bueno. Restan 3 minutos 43, 70, 54. Yusiano hacia el medio. Para Berti. Va Berti. Se quiere elevar. Juega para Chaboni. Se eleva Chaboni. Hubo falta. Marcó el árbitro. 70-54. Quiere aumentar la cifra del equipo local. Va Chaboni. La pelota rebota el largo. Uno más. Hace botar el balón el número 15. Va Chaboni. Marro. Yusiano. Doble del Cultural. Restan 3, 32, 72 a 54. Maggi. De frente. Fondo para el 12. Nuevamente. Hay doble del equipo de San Isidro Ferrero. Sale Yusiano. Marcando a presión al equipo de San Isidro. Está haciendo hombre en estos 3 minutos de juego que restan. La diferencia 72. El Deportivo y Cultural 56. El San Isidro. Buscó a Brate. La pelota dio en el aro. Vuelve. Maggi para el equipo del Este. Y el doble. 2 minutos 46. 72 a 58. Allí conversando Maggi con Sabino. Yusiano. Sabino. Se va Sabino. Quiere probar. Doble del Cultural. 74 a 58. Restan 2 minutos 30. Torosí. Está marcando el árbitro. Hay minuto. Están 2 minutos 25. 74 a 58. Se fue a Brate. Ingresó Bertone. Recordamos Miguel. El Quinteto del Deportivo y Cultural Arroyito. Han quedado en el campo. Yusiano, Berti. La 15 de Chaboni. La 6 de Sabino. Y la 12 de Bertone. El que convirtió es Torosí luego de la falta anterior. Y convierte nuevamente. 70 a 60. 74 a 60. 14. 14 tantos. De ventaja para el Cultural. Está marcando el árbitro. Restan 2. 24. Se va el 15 de Chaboni. Para que ingrese Muso. 15. Se viene Maggi. Quiere salir hacia atrás. Maggi va para la prueba. La pelota robó tras el aro. Recuperando Muso. Para Yusiano. Hacia la derecha para Bertone. Yusiano. Quiere probar Yusiano. Recupera desde el fondo San Isidro. Buscando la pelota Sabino. Recupera para el Cultural. Se va Sabino. Quiere probar. Juega para Muso. Doble del Cultural. 76 a 60. Resta 1. 46. Y está irritadísimo el número 5. Marcelo Maggi del San Isidro. Aquí ha sido contundente. Fundamentalmente los últimos 10 minutos del juego. El andar de Arroyito. Con el ingreso de Berti. Y con el ingreso del pibe Sabino principalmente. Espectacular la jugada de Sabino para convertir el doble. 78 a 60. Resta 1.15. Alargando la distancia el equipo local. Hay aliento del público. Pidió un minuto al director técnico del Cultural. Esforza. Es una caldera. La cancha del Cultural. Dando instrucciones. El director técnico del equipo local. Resta 1.15. 78 a 60. Se va a reanudar el juego. Para que saque el número 13. Maidana. Recupera Bertone. Para Sabino. Marca al árbitro. Había caminado el hombre del Cultural. Según el árbitro. Hubo un doble del equipo de San Isidro. 78 a 62. Sabino. Un minuto para que termine. Va Sabino. Sabino a la derecha. Para Bertone. Buscaba en el piso. El hombre del Cultural. Van a ir al salto. Bertone y Maidana. Recuperando a Sabino. Para Berti. Para Bertone. Hacia atrás. Restan 49 segundos. La tiene Berti. Para Musso. 44 para que termine. Para Berti. Para Sabino. Buscando a Musso. 38 segundos. 38 segundos para que termine. 78 a 62. Victoria para el equipo local. Allí está Maggi. Recupera Musso. Para Sabino. Para Bertone. Hace picar el balón. La juega de lujo para Luciano. 23 segundos para que termine el partido. Es impresionante cómo está alentando el público. Restan 20 segundos ya. El triunfo de Arroyito es concreto. Es realmente contundente el trabajo de esforza en estos minutos finales. La gente que vino a alentar el cultural. 78 a 62. Va Musso. Va Musso. Va Musso. La pelota rebotó. Va recuperando. Final, final, final del partido. Terminó el partido. Victoria del equipo local. 78 a 62. Sobre San Isidro de la ciudad de San Francisco. Realmente ha sido un partido vibrante el que hemos vivido aquí. En esta primera presentación por el torneo Anselmo Perlo con el triunfo. 78 el Deportivo y Cultural de Arroyito. 62 para el San Isidro de la ciudad de San Francisco. Un trabajo contundente basado fundamentalmente en los minutos finales del juego. Cultural, el concepto final del profesor Luis Rinao. Siempre los triunfos son fáciles de explicar. Yo creo que la parcialidad verde se ha ido contenta esta noche. Tiene fundamentos para irse contenta. El equipo ha rendido lo que el público esperaba. Espero que esta convocatoria que se ha presentado esta noche continúe porque al equipo le va a hacer mucha falta el acompañamiento. No solo como local, sino también como visitante. De todas maneras, como local sería lo más importante.